Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os voy a hacer este vídeo, ¿vale? Llevo estas pintas. Como sabéis, una idea de mi pelo llegaba hasta aquí. Hasta aquí. Y bueno, pues todo esto, todo esto es lo que he perdido. Y bueno, por detrás de las orejas y por aquí, por el centro y eso, que son cosas que no se ven. Pero bueno, a lo que voy con el vídeo es para enseñaros cómo me coloco la peluca, ¿vale? Me da un poco de vergüenza hacer este vídeo, pero creo que si me animo a hacerlo, pues será algo que no me da la vergüenza hacer, ¿vale? Bueno, en mi caso, como tengo tan poquito pelo, no me hace falta ponerme una red. Pero lo que aconsejan es ponerse una redecilla, ¿vale? Mi peluca es esta, ¿vale? Tiene lace front, que simula el culo cabelludo. Y bueno, pues es así, muy larguita, muy bonita, muy rizada. Bueno, la he rizado yo, pero bueno. Y tiene aquí lace front también. Y bueno. Muchas personas, para ponerse la peluca, agachan la cabeza así. Pero yo no, yo simplemente hago así. Y me la pongo como si fuera un gorrito. Así. Vale, bueno. Como vayáis viendo que queda bien. Queda bien. Bueno, tengo el pelo por aquí más metido. Pero bueno, y con mi pelito corto simplemente lo que he hecho es hacer una coleta muy pequeñita. Y yo ahora la... Quito la coleta. Y el pelito que es el mío, lo meto debajo. Así un poquito, porque tampoco hace falta... Al ser larga, tampoco hace falta que esté perfectamente metido. Y bueno, pues así queda. Esa peluca es de... A ver, que siempre se me sale un pelo por ahí. Es de la tienda Burlesque Madrid. Y bueno, es de fibra futura. Se puede rizar, se puede alisar. Pero deciros que yo no consigo rizarla al ser tan largo. Con la tenacilla no consigo rizarla muy bien. Pero voy a hacer vídeos de cómo lo hago con los rulos térmicos. Y también lo sé rizar con la tenacilla. Solo que al ser una fibra que no... O sea, no se quema ni se estropea, ¿vale? Con el calor. Pero lo que hace es ablandarse. Aunque yo no la vea blanda, ¿no? Pero lo que hace es ablandarse. Y entonces al enfriarse es cuando se queda con la forma. Entonces yo, por ejemplo, este rizo simplemente enrollé el pelo en la tenacilla. A ver, para que lo veáis más o menos, ¿vale? Que esto es una brocha. Y al sacarlo de la tenacilla con mucho cuidado, lo dejé en esta posición, ¿vale? Como el tipo haciendo una sortijilla y le puse una bolquilla. Entonces cuando el pelo se enfría, se queda con la forma. Ese es el único misterio. Pero bueno, es deciros que, bueno, así me coloco yo la peluca. Y ahora os voy a enseñar cómo me coloco el flequillo postil. Este es mi flequillo, ¿vale? Tiene coronilla, ¿vale? Y también llega atrás. Y laterales bastante larguitos para cubrir todo lo que yo he perdido. Y bueno, simplemente coloco el primer clip. Ay, que se me meten los ojos. Coloco el primer clip. Pues yo en mi caso lo coloco aquí, ¿vale? Más arriba, pero porque no tengo pelo. Y le voy a hacer como una goma para ponérmelo como una diadema. Pero bueno, todavía tengo para engancharlo ahí. Y el siguiente clip, pues en la coronilla, ¿vale? Y como veis, pues así me corrige el largo de los lados. Porque todo esto es el flequillo. Y de la coronilla también, porque fijaos. Esto es coronilla. Todo lo larguito que queda. Y bueno, ahora pues simplemente lo vais peinando, lo vais adaptando. Este es de pelo 100% natural. Y también es de Burlesque Madrid. Y bueno, así yo normalmente pues lo llevo un poco así. Así como yo lo llevo. Y también lo podéis teñir. Aunque bueno, en este caso pues a mí se me funde bien con mi color de pelo. Y ya está. Y así tenemos dos looks en uno. Yo me compré el flequillo porque de momento pues en esta parte de atrás tengo un poquito de mi pelo. Y con esto pues me hace tener más pelo. Y para poder tapar sobre todo el frontal, el lateral. El poder tapar que no hay patillas. Y cosas de esas, ¿vale? Para verme un poquito mejor. Y la peluca pues para ocasiones más... O sea, esto es como para más rápido para mi parecer. Mientras todavía tenga el pelo. Aunque de todas maneras, al ser tan larguito y estar tan bien. Si yo por ejemplo llevara... Ya no tuviera el pelo. Si me pongo solo el flequillo al ir desde aquí. Y encima me pongo un turbante o algo así bonito que se vea el flequillo por fuera. También quedaría bien y sería mucho más cómodo para un rato. Como se suele decir. Y nada, pues estas son las dos cosas que yo uso. La forma en la que me las coloco. Deciros también que normalmente, ¿vale? El lace front, que es como se llama esto que tiene la peluca. ¿Vale? Esto de aquí. Se fija con un pegamento. Y yo uso este que se llama Mastix. De Harpo. Ronda los 7 euros o algo así, creo. Y esto, bueno, pues iría pegadito a la cabeza. Yo de momento, como tampoco he salido demasiado. No me he puesto así para ninguna cosa en especial. Pues no he necesitado fijarla mucho. Ayer sí que la fijé un poquito por esta zona. Porque al estar tan lisa, a veces se me resbala un poco. Pero genial. Y la peluca, os la voy a enseñar por dentro. Deciros que estas son las buenas. ¿Vale? El que tenga este tipo de... Bueno, son horquillas mías. Está todo muy bien, muy bien cosido. Y aquí tiene unas correditas para poderla adaptar. Y eso es lo que os digo, ¿vale? Del front lace. Todo esto de aquí es encaje. O sea, encaje tool. Entonces, pues la podéis hacer con la raya al lado, con la raya como queráis. Y de momento, pues no me adapto muy bien. Estoy llevando, pues prácticamente el mismo peinado que he llevado siempre. Pero al llevar el lace aquí... A ver, como lo enseño. Al llevar esto, si yo me peino así hacia atrás, por ejemplo. Es como que parece que el pelo sale de mi piel. ¿Vale? No va a aparecer en ningún momento que llevo una peluca. Así que nada, pues este ha sido mi vídeo. Espero que os ayude y que os guste. Y aunque me haya dado mucha vergüenza salir así con... Como yo digo, medio calva. Pues bueno, si es para ayudar a alguien y para enseñaros cómo se coloca una peluca y todas esas cosas. Para enseñaros mi forma porque me parece mucho más sencilla que el tema de ponerte la red. Y darte así la vuelta y luego hacer así. Y que a lo mejor acabas de peinar la peluca y haces así... Y se te despeina entera. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Ya os he ido haciendo vídeos de peluca. Cualquier duda, me escribís abajo, Instagram, página de Facebook, email, por donde queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.